Hola, mi nombre es Palma Tarellu Arqués, soy 16 años, soy de Barcelona y estoy buscando una universidad en los Estados Unidos porque me gustaría combinar mi tenis en el nivel más alto con mis estudios. Espero que te guste, gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.